Hola a todos y a todas, ¿cómo están el día de hoy? Ojalá estén muy bien nuevamente aquí en mi canal de YouTube en un nuevo video para ti y gracias a todas las personas que siempre me siguen en Facebook, Tarot Luna, en Instagram, Romigel en Tarot y también aquí, si todavía no te suscribes a mi canal de YouTube, te invito a suscribirte para ver más videos relacionados con temas esotéricos pero también con temas relacionados con Tarot, ya el día de hoy va a ser un video especial donde yo les voy a hablar de tres tips que tienen que tener ustedes cuáles son los símbolos que tienen que tener ustedes para atraer prosperidad, abundancia, paz, tranquilidad y felicidad también a su vida nosotros siempre traemos con la mente esas cosas, si nosotros estamos en una vibración baja vas a traer tristeza, preocupación, problemas a tu hogar debes tener siempre la mentalidad de poder controlar tus pensamientos, de poder controlar tus emociones porque si estás en una vibración baja, con depresión, con preocupación, con angustia, quizás con crisis nerviosa también incluso estás atrayendo más y más de lo mismo, si tú no haces un paralel de qué puedes tú hacer para romper eso ya vas a tener que hacer algo pero no mantenerte ahí ya yo te voy a dar estos tips para que puedas lograr en tu hogar la paz y la armonía yo había nombrado en otro video el uso de las velas que es muy importante tener una vela blanca para la paz, tener una vela roja para el amor rosada para el amor puro y también verde para la salud cierto, eso es muy importante que lo enciendan lo pueden encender a diario o un día específico como ustedes quieran la energía del fuego va a armonizar el ambiente de su casa va a traer energías positivas y además te armoniza a ti, ya tu campo áurico aparte de las velas uno tiene que tener siempre símbolos en su casa que puede ser por ejemplo el símbolo de un ángel el símbolo de un ángel, yo tengo este ángel que puede ser cualquier ángel puede ser un arcaígel que ustedes tengan en su hogar que ya lo mostré en otro video anterior que es el arcaígel Miguel en esta ocasión estoy mostrando este ángel que puede ser cualquier ángel porque los ángeles son seres de luz los ángeles son seres que emiten paz emiten abundancia, emiten tranquilidad y protegen que es lo más importante tienen que usarlo, hacer un altar, poner una vela y colocar el ángel al lado y le piden al ángel que los proteja sobre todo ya que los proteja de las energías negativas de la mala onda y de los problemas también tienen que tener un elefante de símbolo que lo voy a volver a repetir en este video si no lo vieron en otro video el elefante con la trompa hacia atrás ustedes atraen la economía mejoran su economía si no tienen trabajo por ejemplo y están buscando un trabajo ustedes colocan un altar con el ángel que les mostré antes con una vela de color amarilla con este elefante y si pueden alrededor del elefante le pueden colocar monedas o billetes que es un símbolo de dinero por lo tanto si ustedes encienden la vela amarilla en este caso colocan este elefante colocan los billetes como símbolos y ustedes pueden pedir al universo que les traiga esa economía que les traiga ese dinero que ese trabajo ya para poder mejorar y estabilizar la economía ya si ustedes quieren felicidad tranquilidad en su vida es muy importante que tengan este Buda este Buda si ustedes pueden apreciar es un Buda sonriente es un Buda protector por lo tanto este Buda les va a traer la felicidad que ustedes quieren la tranquilidad a su vida y que todo esté en armonía ustedes también pueden hacer un altar con una vela blanca que simboliza tranquilidad ya y la encienden y piden armonía en su hogar felicidad tranquilidad ya con la vela más estos símbolos se van a conectar al universo y con su mente y sus pensamientos están atrayendo eso que tanto necesitan por eso es muy importante que ustedes cuiden las emociones que ustedes tienen los pensamientos que tienen en su mente y en su corazón es muy importante porque si ustedes están en baja frecuencia atraen la mala suerte atraen la mala onda de los demás y por ello el estancamiento pero si ustedes están en alta frecuencia van a mejorar su vida hagan más ejercicio conéctense también con la naturaleza conéctense con el mar conéctense con los árboles los árboles también les ayuda a renovar las energías conéctense con las energías celestiales las energías de los ángeles ya ese es el video del día de hoy si te gustó regálale un like a este video aquí en mi canal de youtube compártelo si puedes compartirlo sería genial para que tus amigas tus amigos sepan esta información muy importante y lo hagan y gracias por suscribirte gracias por siempre estar ahí y yo estoy viendo y leyendo siempre todos los comentarios que me colocan en todas mis páginas aquí en youtube así que un abrazo enorme y muy pronto se viene el video de tarot para el amor para marzo no se lo pierdan recuerden horóscopo para marzo que estén muy bien que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos pronto chau 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 Gracias.